Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio en Facebook y en YouTube. ¿Cómo están? Espero se les estén pasando muy bien. Oigan, les voy a hacer una sopita súper sabrosa, muy, muy barata, pero créanme que súper saludable. La van a querer hacer dos, tres veces por semana y créanme que es muy nutritiva, muy económica, súper fácil y hagan de cuenta que van a estar tomando esos sabores cuando comen chiles rellenos. Les voy a hacer una sopita de fideo con rajas y queso, pero la vamos a hacer más sabrosa todavía. Entonces, miren, bienvenidos, por favor, compartan. Aquí se queda en su perfil, así que denle share, compartan en vivo y también acá en YouTube compartan para que la familia, los amigos, obviamente tengan la opción de hacer esta receta. Miren, yo aquí voy a agregar un poco de aceite. Les voy a dar los ingredientes conforme los vaya necesitando ahorita. Y yo voy a estar usando un paquete de fideo de 7 onzas de 198 gramos. La marca no me paga, pero pueden usar ustedes cualquier fideo. Este es fideo, ya viene en pedacitos chiquitos, ¿ok? Así que se lo voy a agregar aquí. Lo hago, lo hago. Y lo vamos a empezar a dorar. Asegúrense que no se les vaya a quemar. A mí me gusta estarlo moviendo constantemente para que no se nos queme. Saludos a todos y bienvenidos. Si son nuevos por aquí en Facebook, los invito a mi canal Cocina de Ignacio en YouTube. Y si son nuevos acá en YouTube, los invito a mi página de Facebook, Cocina de Ignacio. Es la fanpage donde le dan dedito arriba y con eso me siguen. Pronto estaré haciendo sorteos en Facebook, ¿ok? Así que estén pendientes. Miren, mientras se cocina esto, les voy a decir los ingredientes. Yo voy a estar haciendo 4 jitomates grandes para la salsa. Aquí los tengo ya hervidos. También para la salsa voy a estar usando un pedazo de cebolla, un diente de ajo. También voy a estar usando consomé de pollo en polvo. Si es que a ustedes les gusta, lo pueden usar. Si no, nada más agreguen de sal. También voy a estar usando cilantro para nuestra sopita. Tres chiles. Ya los tengo aquí en rajitas. Tres chiles poblanos. Tengo 3 a 4 tallos de apio, bien lavadito y picadito. También tengo como dos tazas de brócoli. Aquí está. Para hacerla bien saludable. Miren, también tengo dos calabacitas blancas, calabacitas mexicanas. Y tengo un queso fresco. Ya lo tengo en pedazos. Ok, entonces vamos a seguir dorando el fideo. Créanme que cuando hago esa sopita, se termina en un par de días, porque hago mucha. Entonces es tan sabrosa y es muy saludable. De verdad que sí. Miren, le voy a bajar a la flama para ir licuando lo que vienen siendo los jitomates. Eso no lo van a ver ahorita. Pero voy a agregar los jitomates a la licuadora. Voy a agregar el ajo, la cebolla, el consomé. Para ya tenerlo listo. Para cuanto esté la pasta, entonces se la agregamos. Aquí está el consomé. Se lo vamos a agregar ahí. El pedazo de cebolla. El diente de ajo. Si ustedes quieren darle un toque rico, le pueden poner unas rajitas de chile también aquí. Se las ponemos aquí a la licuadora. Eso es como ustedes gusten. Ok. Vamos a seguir ameneando. Ya casi está. ¿Quién se acomide a amenearle mientras yo licuo la salsa? Coméntenme. Voy a licuar, ¿ok? Con la misma agua de los jitomates. Está la salsa. Yo no la voy a colar. Me gusta agregársela así como está directamente. Así que vamos a agregarle la salsa. Que chille la olla. Así mero. Ahora, a mí me gusta hervir los jitomates. Le da un sabor diferente que cuando los jitomates están en crudo para la salsa. Eso es opcional. Si ustedes quieren usar los crudos, echen los crudos. Pero yo se los recomiendo que los hiervan primero. Miren, entonces ahí ya tenemos lo que viene siendo la base de la salsa, ¿ok? Lo que voy a hacer ahí, le voy a agregar caldo de pollo para completar el líquido. Miren ahí que ya está hirviendo. Es porque el agua estaba caliente. Este caldo de pollo también está caliente porque no quiero durar tanto tiempo aquí en el en vivo, haciéndolos esperar a que hierva. Entonces, ahora sí, la voy a tapar. La vamos a tapar ahí. La vamos a dejar unos 5 minutitos para que rompa el hervor y se ponga a hervir. Créanme que va a quedar súper rica. Pues bueno, miren, le voy a ir agregando el cilantro. Eso sí se lo puedo agregar de una vez. Vean qué bonito. Se lo vamos a agregar ahí. A mí me encanta el cilantro. Si a ustedes les gusta mucho el cilantro, por favor me comentan a ver qué les parece el cilantro. A mí me fascina. Aquí tengo agua caliente de los jitomates todavía, así que yo se la voy a agregar también, porque cuando la pasta se infle, de verdad que queda súper, súper sabroso. Estas rajitas, vean qué ricas están. Las llevan a rostizar. Yo en Facebook hice un en vivo. Cómo rosticé esto y pelé los chiles por arte de magia. No me ensucié ni las manos. Nada. La pielecita, el cuerito se cayó. Impecable. Ok. Y ya los tengo listos. Son tres chiles. Miren. Ahí están bien sabrosos. Se acuerdan en Facebook que hice esto en vivo. Aquí están los chiles ya. Y les decía que tengo queso fresco. El queso fresco es un queso entero. La marca no importa del que tengan, pero aquí están pedacitos grandes. Ok. Este se lo voy a echar hasta el último. Esto es ya casi para cuando la vayan a servir. Ok. Hasta el final. Así como dice la canción. El final se acerca ya. Esperaré serenamente. Y así le agrego el queso. Vean qué rico está. Ya va a romper el hervor. Le voy a ir agregando. Bueno, voy a esperar un poquito porque estos están un poco fríos. El apio está un poquito frío. Entonces no quiero que vaya a parar el tiempo de cocción de ahí. Si tienen zanahoria, pónganle pedacitos de zanahoria no tan chiquitos. Ya está rompiendo el hervor. Déjenme probarla de sazón. De una vez. Vamos a probar de sazón. ¿Quién se acomide a probar de sazón? A ver. ¿Quién quiere? Coménteme quién le gustaría probar el sazón antes que yo. Vean qué rico. Vamos a ver. A ver quién quiere. De YouTube. Para que prueben el sazón. A ver. En Facebook. ¿Quién quiere probar el sazón? Vean qué rico. Si quieren más jitomates, le pueden poner más jitomates. Con permiso. Wow. Está bien rico. Está perfecto el sazón. Está perfecto. Nada más le voy a agregar una pizca de sal y pimienta porque me gusta la pimienta fresca, recién molida. Ahí está. Muy poquito. Ahí ya empezó a hervir. Le voy a bajar a la flama. No tan alta. Y lo que voy a hacer enseguida, le voy a agregar lo que viene siendo el apio. Le agregamos el apio. Y por favor, cuando el apio tenga las hojitas, al final no lo tiren. También pónganselas. Esas hojitas, créanme que son muy saludables también. Hay personas que veo que se las quitan y nada más usan el tallo. Usen las hojitas también, como ven ahí. Miren. Vean qué ricas se ven. Entonces, ya que está el apio, también le vamos a agregar lo que vienen siendo las rajas para que el caldito empiece a agarrar ese sazón rico de las rajas. Le vamos a agregar las rajas. Vamos a incorporar muy bien. ¡Wow! Ya se me está antojando bien mucho. Al final del video le tomo la foto y me voy a quedar aquí a comer con ustedes, para quien guste quedarse. La voy a tapar, ahora sí. Y ahí la voy a dejar tapadita a fuego medio. ¿Ok? Esto es para que el apio ya casi va a estar. ¿Ok? Miren, la pasta casi ya está. Así que yo prácticamente le voy a ir agregando lo que viene siendo la calabacita. Le voy a agregar la calabacita. Le agregamos la calabacita. Y la vamos a dejar ahí no tanto tiempo. Yo la voy a dejar ahí y ahorita le voy a agregar lo que viene siendo el brócoli. La tapamos otra vez para que quede ahí en su propio vapor. La flama nuevamente. Miren, ya le voy a agregar lo que viene siendo el brócoli. ¿Ok? Le vamos a agregar el brócoli. Lo incorporamos. Y el brócoli, créanme que a mi gusto, está en unos minutitos. No lo dejo tanto tiempo. Lo voy a dejar ahí unos 3, 4 minutos. Para el final agregarle esta delicia. Miren. Queso fresco. Quesito fresco. Vean qué bonito se ve en la cámara. De verdad, qué una delicia. Entonces, hagan de cuenta que los sabores es como estar comiendo chile relleno. Si me explico el chile relleno con queso, olvídense. Muy, muy rico. A quien ya se les está antojando, por favor, coméntenme y déjenme un corazoncito en los comentarios. Así me doy cuenta a qué guapa o qué guapo ya se le antojó. Coméntenme con un corazoncito ahí, un emoji de corazón. Ahí es cuando digo, ah, caray, sí se les está antojando. O sea que sí estoy haciendo algo bueno. Ja, ja, ja. Súper rica. Ya le voy a agregar el queso. Directamente así. Le agregamos el queso. Vamos a incorporar un poquito. Wow. Vean qué rico. Y ya le voy a apagar, ¿ok? Y ya de ahí le apago. Y ya la dejo así. Y obviamente ya la pueden servir en un par de minutitos. Y créanme que les va a fascinar. Así que me voy a despedir del video de YouTube. No se me vayan las personas que no quieran irse. Yo ahorita le voy a tomar la foto. Me voy a... Así que para las personas que llegaron por la receta de la sopita de fideo, sabor a chile relleno. O sea, muy rico, con rajas, queso fresco, verdura. De verdad que súper económica. Muy sabrosa. Muy nutritiva. Porque saben que me gusta que estén saludables, ¿ok? Pero que no gasten mucho. Así que aquí está. De verdad que les agradezco mucho su tiempo. Y espero que la hagan. Y cuando la hagan, me comentan a ver qué les pareció. ¿Estamos? Saben que los quiero mucho. Y les mando un besazo. Muchas gracias.